¡Candel! Demosle un fuerte aplauso al nominado por el tema Cuando me enamoro, Enrique Iglesias Ay, 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 no me latime más el corazón Que no tengo siete vidas como un gato ni mala intención Yo no soy como un juguete a dar tu diversión No me trates como un niño que he perdido más sin dirección No me digas que no No me digas que no Yo me quedo contigo aunque sea prohibido No digas que no No me digas adiós No me digas adiós Que tus labios no mienten Yo sé lo que sientes No digas que no No me digas que no quiero arreglar la situación De ser en ti Ese fuego y esa pasión Que antes sentías cuando me mirabas Que antes sentías cuando me tocabas Si te vas no sé qué haré Eres la razón por la cual seguiré Aquí esperando por ti Hasta que tomes tu decisión y vengas a mí No me digas que no No me digas que no Yo me quedo contigo aunque sea prohibido No me digas que no No me digas que no Todo el mundo sigue diciendo Acércate y calladita vete conmigo Si lo consigo Puedo ser tu novio como te o tu amigo Ella me mira yo la miro Suspiros, respiro Nos revolcamos en la cama Y se me aceleran los latidos Mírame, no me digas que no Que la noche acaba de empezar Nos espera en nuestra habitación ¿Dónde están los latinos? No me digas que no No me digas que no Yo me quedo contigo aunque sea prohibido No digas que no No me digas a Dios No me digas que no No me digas a Dios En tus labios comienes Yo sé lo que sientes No digas que no Sí, Gabriel Un fuerte aplauso Y a usted Enrique Enrique Everybody get up, come on No digas, no digas, no digas 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 Girl, please excuse me if I'm coming too strong But your night is an hour You can really let go Like girls inside a town And I'm all alone Your boyfriend's on vacation No, oh, 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 oh If you're welcome to the beach tomorrow I wanna believe you go home Arriba Oh, 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 wake up Shout it loud, scream it loud And let me hear you go Sing it! Baby, I like it Baby, I bring up the floor Baby, I like it Come on, give me some more Oh, yes, I like it This baby might never before Baby, I like it I, I, I like it Don't stop, baby Don't stop, baby Just keep on shaking my love Don't stop, baby Don't stop, baby Till I get in love Las Vegas, todo el puto arriba En sus brazos Baby, I like it Baby, I like it Come on, give me some more Oh, yes, I like it This baby might never before Baby, I like it I, 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 I like it Baby, I like it Will you move on the floor Baby, I like it Come on, give me some more Oh, yes, I like it Sing it! Baby, I like it I, 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 I like it Oh, yes, I like it You, I, 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 I Gracias por ver el video.